Diccionario. Arroba diccionario. Factotum. Persona que realiza diversas tareas o funciones dentro de una organización o entorno, actuando como un ayudante o asistente versátil que se encarga de múltiples responsabilidades. Este término se utiliza a menudo para describir a alguien que tiene un amplio conocimiento o habilidades en diferentes áreas, lo que le permite desempeñar roles variados según las necesidades del momento. En un contexto laboral, un factotum puede ser esencial para el funcionamiento eficiente de un equipo, ya que su capacidad para adaptarse y contribuir en múltiples áreas facilita la operatividad y la resolución de problemas.